Para cerrar este grupo llegan los hermanos Álvarez. Hola, nosotros somos hermanos. Yo me llamo Juan Felipe y tengo 18 años. Yo me llamo Edwin y tengo 17 años. Somos originarios de Linaras, Nuevo León, México y tenemos viviendo en Dallas, Texas dos años. Toda la familia trabajamos en un parque botánico. Nuestros papás son ayudantes de cocineros. Yo trabajo como barista. Y yo soy el runner, el que hace los mandados. Nuestro papá nos enseñó a cantar y a hacer primera y segunda voz. Y también nos enseñó a tocar los instrumentos. Y poco a poco nos hemos ido soltando, tocando en fiestas privadas. Lo mejor es que puede cantar con mi ídolo una de sus canciones. Y fue como un sueño para mí. En cuartos de final trajimos una canción de Sergio Vega que quisimos hacer a nuestro estilo. ¿Quién es usted de dónde ha salido? Me gusta cómo ejecutan sus instrumentos. Mucho de verdad. Aparte, defendiendo la tierra norteña con orgullo. Muy bien hecho, la verdad. Muchas gracias. Lo felicito y les auguro mucho éxito. Así que con todo. Quizás estemos morros, pero pues la verdad nosotros nos sentimos listos para esto. Juan y Edwin. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hola, chicos. Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí contentos de estar otra vez aquí. Se ven felices, fíjense. Muy, muy felices. Sí, y la neta que estamos... A este se ve nervioso. A este se ve feliz. No, es que él es introvertido, ¿verdad? Es más calmado, es más seriezón. Es más seriezón, es más seriezón, mi carnal. ¿Qué canción van a cantar? Vamos a cantar una canción que escribió mi carnal. ¡Órale! Ay, nos arriesgamos para saber qué. ¿Cómo se llama la rola o qué? No tenemos nombre, pero hay que le pongan una vercue. Yo le digo que se llama Vete. Vete. Oigan, chicos, a ustedes su papá los enseñó a tocar instrumentos, ¿verdad? Sí, mi papá desde chiquito. Pues bien contento, mi papá también, porque siempre, desde que estábamos en México, le decíamos que queríamos venir a este show y, pues, ya que vinimos para acá, le dije que yo quiero ir a ese show. Y habíamos intentado dos veces, pero pues nunca se nos había dado la oportunidad. Y esta vez, pues, gracias a Dios, ahorita aquí andamos. ¿Qué papá? Tienes voz de cantante tuya, te había dicho eso yo, ¿verdad, güey? No, no me había dicho, pero... O sea, de esa madre, güey, sí, chilo. Ah, es que anda un poquito, anda ronquito. No, pues es lo perrón, güey. Es lo bueno, güey, anda ronquito. Es lo bueno, güey. Es lo bueno, güey. Es lo bueno, güey. Es lo bueno. Es lo bueno. Es lo bueno. Tienes talento. Mucho talento. Mucho talento. ¿Por qué te decidiste a volver, si tú misma me dejaste aquella vez? Tantas veces te pedí que no te fueras de mí, y ahora mismo te miras como me vi. Y aunque quiera ir corriendo hacia tus brazos, Hoy mi orgullo no me suelta de la mano. Vete, antes que te perdone, y me engañes como me engañaste el día de ayer. Vete, me duele ver que llores, que me estás convenciando y no quiero volver a perder. Solo queda pensar lo que pudimos formar. Pero me cambiaste por él. Ay, qué fuerte la letra, si es cantante. Está buena, está buena. Me gustó. O si es cantante. Gracias, gracias. ¿Cuánto ha sido el compositor? 17 años. Ah, pues está bien. ¿Y cuántas canciones has compuesto? No, pues la neta llevo como unas 15 apenas, 15, 20 más o menos, que empecé, que me empezó a gustar este rollo de la... Escribir. Sí, de escribir. La última vez que vinimos, nomás salimos y empezó a decirme, eh, don Pepe dijo que las canciones inéditas son las buenas, y fíjense qué. Y lo primero que llevo haciendo mi carnal cuando llegamos a Dallas fue ponerse a escribir una rulita, ¿qué tal? Pues chulada. ¿Y esa tiene la indicatoria? Muchas gracias, muchas gracias. No, pues yo nomás me fijo en los chismes y de ahí me pongo en mi cuarto a día. Para mí que sacan a cada rato. Ah, sí le hace Carolina. Pero no hace canciones, pero sí se hace. ¿Cómo sabes? Ah, no, sí, es cierto, de verdad. Pero va, ya va. Muy bien, que pase Adam y que pase el cowboy Gabriel, porque llegó el momento de definir este grupo. La vi muy emocionada a Carolina Ross, te vi con ganas de definir y decirnos cuál es tu favorito y tu voto. El día de hoy la actuación que más me gustó fue la de los hermanos Albares. ¡Eso! Primer punto para los hermanos Albares. Qué decidida Carolina, eh. Derecha como flecha. Vamos ahora con Edwin Luna. Hijo, sí coincido, a mí también me gustaron hoy más sus hermanos Albares. Segundo voto para los hermanos Albares. Muy bien. Vamos a continuar con Yuridia. Claro que sí, claro que sí. Este, pues a mí, a mí lo respeto a todos, lo están haciendo muy bien, pero mi voto hoy se lo quiero dar a una persona que, que pues a mí en lo particular a mí me gusta mucho su estilo. Este voto es para ti, Gabriel. Eso, el primer voto para Gabriel, dos para los hermanos Albares. Vamos ahora con Josfa Adela. Viejón, yo quiero que sepas que este voto que te voy a dar, y ya te estoy viendo y sabes que es para ti, es con el cariño de que sigas haciendo lo que tu corazón te dice, y que no te dejes influenciar por otras cosas que siempre ves hacia adelante y que busques lo que tú quieras. Es la cosa difícil que te quieras meter, la que tú decidas. Con mucho cariño, viejo, para ti. Su primer voto para Dani. Compa Pepe, lo puede empatar, lo puede definir. Cada uno tiene su talento, su propuesta, y en este caso yo voy a ser más partidario de mis compas Los Álvarez. Oficialmente. Entonces, los hermanos Álvarez avanzan a la gran final del próximo martes. Felicidades Cowboy, felicidades Adam, hicieron un gran trabajo muchachos. ¿Cómo se sienten muchachos? Un mensajito que le quieran dar a su papá, que los ha estado empujando siempre. Le damos todas las gracias del mundo, sabes que él es el mejor padre por apoyarnos siempre en esto de la música. Felicidades muchachos, avanzan a la gran final, pasen con sus compañeros. Ya están en la gran final muchachos, felicidades. ¡Vaya eso! ¿Tuvieron miedo o no? Yo creo que sí les dio miedo.